Bueno, se demoran mucho para vender una entrada, un punto malo. Gente, y otra de las cosas, por ejemplo, miren, yo compro canchita y no hay un sitio basureros, digamos, cercanos para botar. Basureros, digamos, cada 10 metros, cada 5 metros. La gente va dejando basura por ahí o se lo lleva a los bolsillos, pero bueno, es una de las cosas que por aquí se puede mejorar. Ya gente, estoy en la FI Lima 2024 y les voy a mostrar las 5 mejores cosas que he encontrado, vamos a ver. Miren, la primera parte es que está muy iluminadito y muy colorido todo, está muy chévere. Eso le da vida, una vida literaria, periodística, libresca al ambiente. Miren, yo no soy de la U, pero qué paja que haya un stand sobre el club. Hay libritos, revistas, el cañonero. Qué loco. Está chévere, buen punto, buen punto. Bueno, otra cosa buena, gente, son los descuentos. 30%, libros desde 10 soles. Eso bueno, libros desde 10 soles. Para todos los gustos. Desde 15, 12 soles, miren. Está acá. Miren, otra cosa buena es que hay libritos desde 5 soles. Sobre los signos y más cosas. Todos los libritos acá están 5 soles. 5 soles cada uno, ¿no? Con su atriba está aquí. Con su atriba está aquí. Gente, miren, lo bueno que son las 10 de la noche ya casi. La gente todavía sigue vendiendo. Ah, mira, acá hay un basurero. Menos mal. Casi 10 de la noche y la gente sigue vendiendo. Hay gente todavía. Gente, miren, desde 5 soles. Clásicos de la literatura. Tirano Banderas, Hamlet. El Americano Impasible. Mira, de Cadalso incluso hay. 5 soles. Buena oferta, buena oferta. Vamos a buscar a ver qué encontramos. A ver, este de aquí. Teraján Green. Tirano Banderas. Miren, otro punto chévere es que hay libros antiguos. Libros bien antiguos. Incluso aquí hay, por ejemplo, esta joyita. Taita Cristo de Lodoro Vargas Vicuña. Son joyitas de las épocas de los 70, 60. No, no, no. No. No.